Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ortiz y esto es Vida en Gracia. Estamos en esta temporada donde estamos platicando con diferentes amigos cercanos a nosotros, a nuestro ministerio aquí en la Ciudad de México, pero que también representan un gran recurso para la iglesia local en Latinoamérica. Nuestro invitado de hoy es Luis Contreras, alguien a quien yo considero un amigo, colaborador en el ministerio del Reino de Dios, pero que también considero un gran teólogo, investigador, un erudito de la Palabra de Dios, de quien yo he aprendido demasiado. Hoy platicamos acerca de la predicación expositiva, platicamos acerca de temas de escatología, acerca del fin, de las posiciones que la Biblia nos explica. Estoy muy emocionado para que tú escuches a una de las mentes más importantes de la iglesia local en este momento. Disfruta este episodio y que sea de bendición para ti. Luis, muchísimas gracias por tomar tiempo para esta breve entrevista, Luis. A ti, José, es un honor y gusto, y como somos amigos no me tienes que decir, doctor, tú eres el doctor. Sí, no, bueno, para que es importante a veces poder saber un poquito de nuestro contexto, pero no, claro, no, no, la confianza está allí, y muchísimas gracias otra vez, Luis. Y bueno, pues empezamos entonces. Entonces, yo conozco un poquito, tengo el privilegio de conocer a tus hijos, a tu esposa, el ministerio que tuviste aquí en México, pero tal vez hay personas que no. Así que, Luis, si nos pudieras platicar un poquito de ti, de tu familia, de tu ministerio, y en ese orden tal vez, cómo conociste de Cristo, después tu familia, cuántos hijos tienes, esposa, además, y después en lo que has hecho por la gracia del Señor juntos, como esposos, en el ministerio aquí en México y ahora en Estados Unidos. Gracias, Josué, con gusto. Pues yo crecí en un hogar católico, por tradición como la mayoría de la gente en México, y no fue sino hasta que mis papás estaban en sus cuarentas, que vieron el Evangelio, el Señor los salvó. Vivíamos la mayor parte de nuestra vida, nací, crecí en la Ciudad de México, y la mayor parte de nuestra vida la vivimos allá hasta que, allá por el 88, si mal no recuerdo, nos mudamos a Cuernavaca, ahí al sur de la Ciudad de México, y ahí el Señor expuso a mis papás a la palabra, lo salvó. Yo tengo tres hermanos, una hermana menor, le llevo dos, tres años, y un hermano a quien le llevo unos diez años. Ahí mis papás, el Señor fueron, el Señor los salvó en sus cuarentas, como decía. A mí me impactó a los dieciséis, fue cuando lo salvó, cuando yo tenía dieciséis años. Me impactó su cambio, pero no, no entregué mi vida al Señor, no me arrepentí, seguía aferrado a mi pecado. Profesé fe en el Señor de los dieciséis a los dieciocho, pero realmente el Señor no me había regenerado. Yo seguía buscando y disfrutando el mundo, el pecado, lo anhelaba, me aburría a la iglesia. A los dieciocho, el verano, antes de que terminara el último año de preparatoria, el Señor me salvó, me transformó. Lo vi porque empezó un hambre por su palabra, un odio hacia el pecado, un amor por la iglesia. Y después de terminar la preparatoria, el Señor me dio la oportunidad de estudiar la carrera. Yo empecé en una universidad cristiana en Estados Unidos y ahí yo me di cuenta de que anhelaba dedicarme de tiempo completo a estudiar, para predicar la palabra, para ayudarle a la gente a entenderla, a pastorear prácticamente. Regresé a México y después, resumiendo, el Señor le dio un trabajo a mi papá fuera de México, nos fuimos de México y después el Señor hizo posible que a través de una misionera que todavía vive, se llama Lorna Mateus, una hermana muy fiel al Señor que queremos, ella nos regaló ahí en Cuernavaca una biblioteca que incluía libros de Martin Lowe Jones, Jonathan Edwards, John MacArthur. En esa época yo no sabía quién era ninguno de ellos, no sabía quién estaba vivo o muerto. Y yo empecé a leer libros de John MacArthur y empecé a traducírselos a mis papás ahí en la mesa, a mis hermanos, reuniéndonos ahí en la casa. Y la verdad nos revolucionó ver, el ver cómo este hermano podía explicar, ayudarnos a entender la palabra para aplicarla. Y de ahí vimos entre los libros que nos dio esta hermana que había una publicación que promovía el seminario Masters y la Universidad Masters. Y pues el Señor proveyó para que mi hermana y yo fuéramos a la Universidad de Masters. Ahí transferí lo que había estudiado. Me gradué. Ahí en la universidad conocí a mi esposa. Y ahora, si Dios quiere, estamos cumpliendo 24 años este año de casados. Por la gracia del Señor, contentos. Y cuando yo acabé la universidad, de inmediato entré al seminario. Yo vi la universidad como un peldaño para ir al seminario. Pero al mismo tiempo al estar ahí, pues, estuve en Grace, en la iglesia que pastor el hermano MacArthur y otros hombres fieles. Y bueno, para mí fue un deleite porque nunca había estado en una iglesia así. Nunca había estado en una iglesia madura, que buscaba honrar al Señor, buscaba pegarse a la palabra. Y eso fue impactante para mí. Estuve aquí en Grace, estuve siete años en total, tres en la universidad, cuatro en el seminario. Y a la mitad del seminario, Robin y yo nos casamos. Y en el 2002, acabando la universidad, acabando, perdón, el seminario, Grace nos mandó como misioneros a la Ciudad de México. Allí estaba Elena Parker, una hermana que sigue ahí, muy fiel, misionera de Grace, que lleva más de 40 años en México. Disipulando mujeres, ayudando allá a jovencitas. Sigue ahí en la Ciudad de México, en el norte de la ciudad. Y también el Señor hizo Elena, porque cuando yo estaba en México, empecé a pedirle si me prestaba cintas para oír sermones de John MacArthur. Y tenía una maleta llena de cintas y oyendo sermones de John y de mucha bendición, mucha utilidad. Y bueno, a lo largo de esos siete años, los tres en la universidad y cuatro en el seminario, me anhelo era ver que hubiera una Grace Community Church en la Ciudad de México, que yo quería tanto, ¿no? Entonces, pues el Señor puso ese deseo y los ancianos apoyaron, nos mandaron. Fui como misionero, salimos con nuestra primera hija de seis meses, Olivia. Llegamos ahí y fuimos con la meta de hacer dos cosas. Uno, plantar o servir en una iglesia que quisiera apegarse a la palabra, ¿no? Una iglesia verdadera. Y dos, trabajar en el seminario, que ahora es el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, para preparar hombres, para que sean pastores y líderes. Llegamos en el 2002, el primer año estuvimos en la iglesia remanente, ahí en Liverpool, en la Colonia Juárez, donde está el cuartel general, digamos, del seminario. Y acabando ese primer año, la iglesia cristiana Naucalpan, así se llamaba en ese entonces, nos invitó porque su pastor principal se jubiló y los dos ancianos que estaban con él, junto con el que se jubiló, nos invitaron, me invitaron a que fuera yo el pastor maestro, digamos, el pastor principal. Entonces, pues estábamos muy contentos. Estuvimos ahí 17 años, en esa iglesia, 18 en total en México. Pero desde que yo estuve acá en el seminario, en la universidad, mi segundo año, después de mi primer año en la universidad, empezaba Grace to You, el Ministerio de Radio y Publicaciones de John MacArthur, a tratar de expander su ministerio en español. Habían unos cuantos libros en español, me pidieron si los podía revisar, me contrataron, y de ahí, prácticamente esto fue hace 28 años, cuando me contrató Grace to You como traductor, y seguí todos esos años, incluso como misionero. El Señor usó eso porque nos daban un honorario, y eso lo usábamos como un suplemento para nuestro apoyo económico. Y bueno, siguieron los años, y al final, hace tres años, estoy resumiendo, me pidieron si podía venir de tiempo completo, una de las decisiones más difíciles, porque pues amábamos, amamos. Como dice la canción, México te llevo en el corazón. Pero no solo México, obvio, primordialmente los hermanos que amamos tanto, del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, profesores, alumnos, exalumnos, los hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia, tantos hermanos queridos, fue una decisión difícil, pero pensamos mi esposa y yo que era la mejor manera de servir al Señor, de estar de traductor de tiempo completo, en Grace to You, hacer lo que había hecho por tantos años, y todavía seguir, en cierta manera, apoyando a la Iglesia en México y en otras partes, a través de difundir los materiales que el Señor ha usado tanto en nuestra vida, los materiales del hermano MacArthur, predicaciones, libros. Y ya estando aquí, pues, y con los años, hemos establecido relaciones cercanas con hermanos que queremos mucho, de, así como el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, hay otras 18 escuelas en todo el mundo, donde hay egresados del Seminario Masters, que se concentran en preparar expositores, como lo que hace el Seminario Masters. Y a lo largo de los años hemos estado visitándonos, cultivando ahí relaciones, y en resumen, además de estar de traductor de tiempo completo, pues, tengo el privilegio de estar de profesor adjunto del Seminario Masters, ahí cuando se ofrece, y también ahí el Seminario Berea, otra escuela en España, liderada por el hermano David Robles. La de México, Toño Ortega es el director, y en Honduras, otra escuela de Masters Seminary, Masters Academy, perdón, el director es Carlos Montoya. Entonces, son hermanos fieles, que queremos mucho, y ahí por lo menos voy una vez al año para apoyarlos, o una vez cada dos años en algunos casos. Y realmente es un privilegio, también servimos en Grace, en la iglesia, Grace Community, pero ahora estamos ahí junto con Josias Grauman, servimos él y yo al grupo de comunión en español, que es prácticamente una escuela dominical de adultos, así se divide Grace en varias escuelas dominicales. Y bueno, tratando de resumir, no hemos resumido, me extendí en la respuesta. No, 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 por nada. Pero tenemos tres hijos, Olivia Rodrigo y Ana Gabriela, y pues contentos, agradecidos con el Señor por ellos, son una bendición para nosotros. Ellos están estudiando también, ahí donde Robin y yo nos conocimos, y ellos sirven con gozo al Señor ahí en Grace también, y pues bueno, buscando no echar a perder lo que el Señor hace, pidiendo que Él nos siga dando su gracia, para ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, para servir a la iglesia y evangelizar a los perdidos. Qué bonito. Y a ver entonces, o sea, yo no sabía esa parte, entendí que tú estudiaste en los Estados Unidos. Sí, estudié. Pero no, pero antes de ir a Master's. Bueno, estuve seis meses en una universidad cristiana. Ok, ok, ok. Luego regresé, estuve en una escuela ahí, en una universidad en Cuernavaca, y luego ya estuve en la... ¿En qué universidad estuviste? ¿En qué universidad cristiana? ¿En qué universidad cristiana estuviste? Brian College se llama ahí en Dayton, Tennessee. Probablemente la conoces. Ok, ok. Pero, realmente en cada caso, Josué, tú sabes, increíble ver la provisión del Señor, porque yo recuerdo tantas veces, a lo largo de los años, realmente no teníamos dinero para poder pagar la universidad. Incluso con nuestros hijos en la actualidad, ¿no? es solo por pura gracia que Dios, a través de de becas y demás, el Señor ha provisto trabajo. No había manera, humanamente hablando, y lo digo para animar, porque si alguien llega a oír esto y tiene el deseo de estudiar como un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, en una universidad como Master's, y como yo hace años, no tienes en qué quedarte muerto y no ves ni por dónde, que aún así solicites admisión, te concentres en ser fiel, te concentres en tener buenas calificaciones. Yo recuerdo hace años, porque el Señor provee si Él quiere, a través de hermanos a quienes les da dinero y ellos, estos hermanos, son instrumentos para que otros puedan ser bendecidos de otra manera, y el Señor, como enseña la palabra, da a cada miembro del cuerpo diferente, don espiritual, capacidad para ayudar y ayudarnos todos unos a otros y así extender juntos el reino. Nosotros igual, cuando nuestros hijos eran pequeños, anhelábamos que fueran a Masters, porque, como dice el lema, para Cristo y la Escritura, porque es un, están concentrados en honrar al Señor y obviamente por eso, en parte, tiene un nivel académico alto, pero lo más importante es lo espiritual y como debe ser la vida cristiana, ¿no? Y yo recuerdo hace años le preguntamos a alguien que era uno de los líderes ahí en Masters, decíamos, ¿qué hacemos nuestros hijos viviendo en México? Los tres, anhelamos que vayan a Masters, tenían chiquitos, cinco, seis años, no sé, dijo, calificaciones, esfuérzate para que tengan buenas calificaciones porque, y lo entendimos después, por la gracia de Dios, eso lo usó el Señor para que les ayudaran con becas, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Qué bonito testimonio, ¿no? Muchísimas gracias por compartir esa parte, Luis, y va a ser de mucha bendición para que los, para quienes los escuchen. Ya tocaste un poquito la siguiente pregunta, pero tal vez expandir un poco más. Tanto tú como yo hemos sido influenciados por John MacArthur, yo, yo conocí de John cuando estaba de, cuando estaba más joven, mi papá asistió al seminario donde tú enseñabas, de hecho, entonces tú conoces a mi papá y fuiste su profesor, pero tú sabes que como joven a veces no le das la seriedad a las cosas, no fue un encuentro verdadero hasta que yo estaba en la maestría estudiando divinidades que empecé a escuchar a John todos los días y yo calculo, Luis, que escuché cerca de 10 años de ministerio en tres años y medio de mi maestría porque yo me aventaba tres, cuatro, cinco sermones de John todas las semanas en mi trabajo. Entonces, él fue, el pastor John MacArthur fue de gran influencia en mi vida, en mi despertar teológico, en mi ministerio aquí en la Ciudad de México. Estoy seguro que contigo también, ya lo has comentado. Pero hablando del mundo hispano, Luis, ¿cuál crees, y esto es una lectura muy amplia, no estamos en cada país, no tenemos todo el contexto de cada región, pero ¿cuál crees que es el efecto espiritual que el pastor John MacArthur ha tenido en el mundo hispano en el despertar de una teología sana que encontramos en nuestro continente? Mira, obviamente, José, tú lo dijiste en un sentido, ¿no? Pero la verdad no lo he investigado a fondo. Esto es obvio en base a mí, a lo que yo he observado de manera limitada, ¿no? Totalmente estoy hablando en base a lo poquito que yo he visto, ¿no? Creo que es muy grande porque en la soberanía del Señor estamos en una etapa en la familia de ministerios y por así decirlo, Grace to You, Grace, Masters Academy, la Universidad del Seminario que están relacionados a John MacArthur, en donde el impacto, obvio, por estar después de 55 años ahí en Grace y Grace to You igual, pues es expansivo, ¿no? y se ha multiplicado y por ejemplo lo que sucede en el mundo de habla hispana y sucede en diferentes países también de otros idiomas, ¿no? Que la gente a través de internet, a través de radio oye la predicación, traducciones de la predicación de John o les llega un libro, el Señor muchas veces usa eso para abrir su apetito, algunos salvarlos y eso los lleva a algunos a decir, ¿dónde hay una iglesia que enseña así? ¿o dónde hay un seminario, una escuela que me enseñe a predicar así? Por ejemplo, algún hombre llamado el ministerio y allí es donde entran las escuelas de Masters Academy o entra el seminario, perdón, la universidad o seminario Masters donde también se ofrecen programas en línea y siempre se animan las personas a que vayan al lugar de manera presencial, ¿no? por el elemento de discipulado, pero yo creo que por la gracia de Dios es bastante grande, José, yo no te podría cuantificar, dar un número exacto, pero por lo menos creo que por el número de estaciones que hay, por las visitas al internet, por las visitas a medios, las redes sociales, sí es grande. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que está el elemento, como bien lo mencionas, de los años, la cantidad de tiempo que ha pasado allí, pero también creo que es el Espíritu Santo obrando en las personas en Latinoamérica, tiene un despertar después de muchos años que Latinoamérica se ha vivido bajo el Evangelio de la Prosperidad, iglesias evangélicas, pero que en realidad son sectas, son herejías, y que la gente después de sentirse defraudada encuentra esta clase de alimento espiritual en, no en John MacArthur como tal, porque no adoramos a John, pero sí en la palabra que él tanto expone y que explica palabra por palabra de la Biblia y ahí encuentran lo que tantos sus almas ansiaban. En ese sentido, Luis, ¿cuál sería tu lectura? Y otra vez, estamos hablando meramente de nuestro contexto, pero tal vez en el contexto que tú tienes hoy día en Los Ángeles, en el ministerio de la, como lo llamas tú, la escuela dominical hispana, pero tú tienes seguramente contacto con muchas personas de otros lugares de Latinoamérica, ¿cuál sería tu lectura de la iglesia evangélica conservadora de Latinoamérica? ¿Crees que hay algo positivo que está sucediendo allí? ¿Crees que hay retos que tenemos que cuidarnos como iglesias evangélicas que tal vez pastores nos estén escuchando? ¿Qué sería tu lectura en este continente? Mira, repito, en base a lo que he visto y también lo veo a través de los misioneros de Grace que han sido egresados, son egresados del seminario Masters, hay 15 hombres que han salido de Masters egresados y son misioneros en España y en Latinoamérica con quien tenemos relación cercana por estar también sirviéndolos entonces lo que yo he visto te puedo decir que varía de país a país pero en general como lo ves en toda la palabra ¿no? creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna yo edificaré mi iglesia el Señor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos ¿no? y al final lo dijiste muy bien Josué no es la persona no es John MacArthur o sea es el Espíritu Santo usando la palabra que es viva y eficaz y el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad a través de la palabra nos santifica nos transforma la imagen de su hijo y hay gente que pues el Señor tiene a sus escogidos y gente que por lo tanto ellos anhelan la palabra y por ejemplo en Colombia nuestros hermanos en Colombia y en Bogotá Cali Pereira en tres ciudades hay misioneros de Greicy hay un hambre tremenda las congregaciones que están plantando iglesias ahí misioneros de Greicy están creciendo de manera grande lo mismo en los otros lugares o sea hay crecimiento hay hambre quizás no todo país no toda iglesia crece al mismo ritmo pero hay hambre por la palabra y finalmente pues creo que el reto es no hay nada nuevo debajo del sol y como el Señor lo marca es el reto de mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos cuidar la santidad ten cuidado de ti mismo y de la doctrina cuidar que estemos que nos mantengamos en el estudio diligente para entender correctamente la intención del autor original en la palabra someternos ella cuidar la santidad no tratar de inventar algo que la palabra no marca no tratar de desviarnos a tendencias entre comillas innovadoras y demás sino simplemente mantenernos fieles a la palabra de Dios no cambiar nada no necesitamos mejorar el Señor es perfecto solo mantenernos fieles a eso y eso me lleva a la siguiente pregunta si es tan importante la predicación de la palabra si es la palabra la que tiene el poder para hacernos sabios dice Pablo Timoteo para salvación entonces quiere decir que la predicación debe ser lo mejor que podamos ofrecer ¿no? ¿cuáles serían algunos errores comunes para pastores como nosotros que podamos cometer al momento de preparar una predicación o vamos a ponerlo diferente ¿cuáles serían algunos errores comunes que tú crees debemos evitar al momento de preparar una predicación Luis? Mira José creo que y nada de esto es nuevo no soy el originador de esto creo que lo que te voy a decir lo aprendí del pastor Alex Montoya que fue nuestro profesor creo que también ha sido tu profesor ahí en Masters y antes de que te lo diga algo que me viene en la mente en relación a tu pregunta pasada en un momento abordamos lo de la predicación es que creo que un peligro y es algo por lo que oramos no pensar que somos especiales porque tenemos el privilegio de pues tener la preparación tener la oportunidad de saber cómo estudiar saber cómo predicar y ver el efecto conforme a la voluntad soberana de Dios ver el efecto de esa predicación al transformar vidas no quiere decir que Dios no usa a otros ministerios o iglesias fuera de la familia de ministerios relacionadas con John MacArthur no estamos diciendo eso que el Señor nos guarde de eso y tenemos que cuidarnos hablando de peligros de obviamente no ser arrogantes no ser no pecar de soberbios sino mantener una actitud humilde recordar que nada somos la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro somos vasos de barro como dice Pablo en 2 Corintios 4 somos rompibles frágiles reemplazables han habido otros muchos antes de nosotros si si el Señor así lo planea vendrán muchos otros somos un instrumento rompible reemplazable y yo estoy firmemente convencido de que puede haber muchos incluyendo de ti que podrían hacer lo que yo hago y mucho mejor en términos de traducción de predicación que podamos hacer lo que hacemos es por pura gracia entonces mantener eso en mente ¿no? para que no se eleve nuestro corazón por encima de nuestros hermanos usando ahí las palabras de Deuteronomia y cuando le hablaba al Rey de mantenerse en la palabra para aprender a temer al Señor entonces creo que ese es un peligro muy real muchas veces en los hablando como dices tú de hermanos que realmente están esforzándose por predicar la palabra iglesias y mantenernos otro peligro es evitar caer en errores de legalismo porque esto es elevar preferencias personales a nivel de principios divinos esa sería una forma de legalismo creo que es en la que a veces se puede caer en las iglesias de las que estamos hablando iglesias que realmente quieren honrar al Señor están comprometidas con la palabra porque otra manera de legalismo es promover salvación por obras que por la gracia de Dios no ve eso como peligro en iglesias que están aferradas a la palabra pero sí creo que tenemos que tener cuidado para asegurarnos de que nuestro celo por por la santidad por la pureza doctrinal no lleguemos y llega a pasar inventar mandatos inventar preferencias elevar preferencias a nivel de principios divinos y mantenernos dentro de los parámetros de la palabra donde termina el texto termina el texto punto no inventar incluso en aplicaciones si la Biblia manda una cosa muy bien ahí está hay que obedecer eso pero no porque yo la aplico de una manera tienen que aplicar los otros de la misma manera y si no los menosprecio digo que están en pecado entonces eso creo que es algo muy importante tener cuidado con no controlar las conciencias de la gente no porque yo estoy convencido de algo y alguien no si no es pecado si no están pecando es entre la persona y el Señor Romanos 14 ahora regresando a la pregunta de peligros cuando preparamos hay varios me vienen a la mente dos recordando algo del Pastor Montoya recordando algo que veo veo en mí veo a veces en otros también el peligro de no irte al extremo de que te vuelves un comentario exegético un comentario que nada más está explicando el texto de información y todo es real todo es cierto asumiendo que estás interpretando correctamente y se vuelve prácticamente una clase y es cansado para los hermanos obvio es el cimiento la interpretación correcta lo que llamamos la exégesis la aplicación de los principios de interpretación es correcto pero además de eso o sea evitar ese extremo y por otro lado el otro extremo que a veces veo es que se sacrifica la exégesis por el deseo de aplicar y nos volvemos nos volvemos simplemente exhortadores hagan 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 y a lo mejor eso no está en el texto no hay base en el texto para que estés diciendo eso entonces creo que Steve Lawson lo dice también ese equilibrio entre la exposición y la exportación la explicación y la exhortación que es en resumen la predicación expositiva decir que quiso decir el Espíritu Santo a la audiencia original en este texto que dice y como lo aplica a la audiencia actual que significa cuál es la interpretación correcta lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original hay que explicar eso y número dos aplicarlo a la audiencia actual entonces veo que a veces es fácil caer en los dos extremos demasiada información que realmente no aporta no ayuda al hermano a entender a lo mejor hasta confunde o cansa y por otro que le repito tiene que estar ahí ese sentimiento es fundamental eso es la mayor parte de la predicación diría yo pero el reto es que enfrentamos a la hora de estar preparando es la selección del material tener que el Señor nos ayude a tener la sabiduría para decir cuánto de esto le va a ayudar al hermano a entender el texto lo necesario para que entonces pueda ver cómo se aplica o vea por qué estoy exhortando lo que lo aplique de esta manera totalmente y déjame nada más hacer un pequeño comercial porque esto esto nada más fueron cinco minutos de excelentes principios de predicación expositiva y si quieres saber más hay un libro que escribiste no es cierto Luis platícanos un poquito de ese libro bueno José tú lo sacaste por eso digo un comercial un pequeño comercial vale mucho la pena vale mucho la pena llamado de predicación expositiva que publicó CLI prácticamente es el proyecto final de clases que tomé en máster ahí en el seminario y ese libro está diseñado es un manual para que sea lo más accesible posible para cualquier cristiano aunque el que más se va a beneficiar puede ser para cualquier cristiano pastor profesor el que más se va a beneficiar es el que ha tenido cierta preparación de seminario porque lo escribí teniendo en mente a los egresados del seminario palabra de gracia y esa era mi meta para que se volviera un pequeño manual de referencia para que conforme está están preparando los pastores o predicadores sus sermones puedan recordar este es el proceso así interpretamos esto es lo que buscamos así es como identificamos la teología lo que las verdades incambiables que nos llevan a los principios que nos llevan a aplicaciones entonces y tiene ahí ejemplos pues oramos y esperamos que le ayude alguien un libro muy práctico y lo tenemos en nuestra librería disponible aquí en gracia abundante pero también lo pueden pedir ustedes por amazon si nos están escuchando y de verdad que va a ser un recurso extraordinario no lo digo porque porque él esté aquí literalmente yo considero a luis uno de los mejores expositores y de una manera que no es nada más técnica sino que también es muy práctica entonces un buen expositor pero también un buen teólogo que pone estos ambos mundos y gracias Luis por ese ministerio la última pregunta Luis y toma tanto tiempo como quieras tomarlo dilo tan conciso como quieras decirlo pero cambiando un poquito al tema teológico porque yo sé que eres un excelente teólogo tal vez hay confusión con respecto a la postura hablando de escatología con la con la postura dispensacional dispensacionalista es más nueva es más reciente se argumenta que es que la que la postura de de antaño es es la teología del pacto y que por lo tanto esa es la que se debe aceptar pero yo sé que tú eres dispensacionalista de la misma manera que nosotros lo somos tal vez explícanos un poquito cuál es la postura escatológica del dispensacionalismo qué es lo que está argumentando esta postura y por qué crees que es la mejor manera de interpretar el texto habiendo dicho ya lo que mencionaste hace un momento no vamos a ser arrogantes ni soberbios yo tengo amigos que amo que son pactistas y que considero que estamos en colaboración perfecta no es un elemento para dividir nuestra fe y nuestra creencia pero tenemos que saber lo que creemos y cómo defenderlo entonces platicanos un poquito qué argumenta la postura dispensacionalista y por qué crees que es la mejor manera de organizar las escrituras bueno en primer lugar eres muy amable al decirme que soy un excelente teólogo solo estoy tratando ahí confieso que no soy un experto como muchos otros que tú conoces pero buscamos como tú ser fieles al texto y yo creo que podría resumir como lo dijo hace hace años como tú recordarás al doctor Robert Thomas que fue profesor ahí en el seminario Masters creo que esa postura al decir dispensacionalista no no estamos cayendo quizás en los extremos de algunos hace años sino simplemente decir como lo dice John MacArthur que al decir al considerarme dispensacionalista creo que tú dirás lo mismo estamos diciendo simplemente que creemos que la iglesia Israel no son lo mismo y dentro de eso eso en el sentido más amplio posible más resumido posible pero también la teología de pactos lo que tiene es que deriva teológicamente los pactos del texto sin que el texto necesariamente mencione este es un pacto entonces aunque puedan haber características de pactos realmente lo que yo diría en este punto en base otra vez a una interpretación y este sería el fundamento revisando lo que decía el doctor Thomas cuando explicaba por qué creemos en el milenio él decía hay tres factores los cuales estoy totalmente de acuerdo por qué creemos que el milenio en Apocalipsis 20 es el reino terrenal literal corporal físico aunque sea redundante de mil años aquí en la tierra por qué tiene que haber un milenio y esto esto es lo mismo con el dispensacionalismo diría que estos tres los puedes aplicar desde otro ángulo al dispensacionalismo tres razones número uno una hermenéutica literal gramático histórica coherente en otras palabras si tú interpretas toda la palabra de Dios de manera literal esto es entiendes lo que dice en el sentido normal del idioma como lo habría entendido de nuevo el autor original en el momento en la historia en la que lo escribió como la gramática del original lo determina y tú aplicas eso a toda la Biblia Apocalipsis desde Génesis hasta Apocalipsis reconociendo claro porque es parte de la hermenéutica del exégesis literal gramático histórica que reconoces que hay figuras de dicción hay poesía no es que cuando dice Dios es la roca de mi salvación no es que Dios es una piedra claro entiendes que está refiriéndose a Dios a características de Dios que pueden compararse una roca estabilidad firmeza confiabilidad y por eso confiamos en él ¿no? entonces en primer lugar si tú y quiero decir que seguro lo sabes Otealis creo que fue un hombre una milenialista o teólogo de pacto no me acuerdo exactamente si los dos de hace años él mismo reconoció que si tú a la escritura la aplicas si tú estudias la Biblia de manera literal gramático histórico termina siendo premilenialista terminas obviamente vas a terminar siendo dispensacionalista podría decir por ejemplo como lo decía el hermano ese Lewis Johnson si tú ves la Biblia y la ves en su la interpretas de manera literal gramático histórico vas a terminar viendo concluyendo que cada vez que la Biblia usa la palabra Israel se refiere al Israel étnico no hay otra manera de tomarlo siempre es Israel de Génesis Apocalipsis incluso Apocalipsis 244.000 judíos de la tribu de Judá de Rubén etcétera entonces la primera razón es la hermenética que es la base de todo ¿cómo interpretas la Biblia de manera literal gramático histórica segundo lugar las promesas de Dios Israel si tú de nuevo interpretas la Biblia de manera literal gramático histórica el Antiguo Testamento incluyendo también el Nuevo lo retera está repleto de promesas a la nación de Israel no puedes tomar eso y aplicarlo a la iglesia el día de hoy a menos de que no interpretes de manera literal gramático histórica a menos de que de que lo tomes de manera figurada el texto cuando el contexto si eres honesto no te da el pie a decir eso ¿no? y en tercer lugar algo muy importante los pactos los pactos en la Biblia reconocemos si tú otra vez interpretas ves el texto y dices ¿dónde se usa la palabra pacto? no no ver el texto y decir ah mira esto tiene características de pacto entonces este es el pacto de esto o es el pacto de aquello este no no esto se ve como un pacto porque un pacto en esa época era así y así tiene estos rasos por lo tanto es un pacto no cuando tú subes el texto este de nuevo solo hay seis pactos en la Biblia está el pacto con Noé pacto con Abraham pacto sacerdotal está el pacto mosaico obviamente el pacto davídico y el nuevo pacto seis pactos y la única manera tomando todo literal la hermenéutica gramático literal gramático histórica los pactos las promesas de Israel llevan a que termines simplemente con que va a haber un milenio y la iglesia no puede ser Israel la iglesia es un organismo espiritual el cuerpo de Cristo que nació en Pentecostés en Hechos 2 y va a existir hasta que el Señor regrese por su iglesia antes de la tribulación de siete años y digo lo puedes abordar desde diferentes ángulos pero si eres con esos tres vas a terminar siendo premilenialista y va a haber también otra vez lo estoy abordando desde otro ángulo estoy hablando de por qué creemos en el milenio pero creo que gran parte de estos argumentos también apuntan no lo puedes separar están entretejidos van de la mano con decir por qué por qué adoptamos la postura dispensacional haciendo un lado el hecho de que de la historia de esto y el otro teología histórica de cuándo y todo si te remontas al texto bíblico vas a terminar así incluso si consultas algo de historia de que creían tal o cual persona por ejemplo los apóstoles no veían dos venidas de Cristo pero si esperaban que el Señor estableciera su reino en Hechos 1 lo ves lo ves en Mateo 24 ahí en el discurso del monte de los olivos y también algo muy importante lo que llamamos la intertextualidad que Abner Chau ha escrito hay un libro de cómo los escritores de la Biblia interpretaban la Biblia misma si tú ves ese libro es muy útil tú puedes ver por ejemplo el profeta Daniel que ahí en Daniel 9 se está acercando si mal no recuerdo es 9 y otros otros lugares de la Biblia donde ves que los mismos escritores bíblicos interpretaron escritos bíblicos que fueron escritos antes de manera literal gramático histórica y donde no se ve así hay una razón donde no se ve así aparentemente hay una razón y si lo investigas con cuidado vas a ver que la norma es que aún dentro de la Biblia los escritores bíblicos interpretaron de manera literal gramático histórica por eso Daniel en Daniel 9 cuando ve que ya él vio por Jeremías que iban a ser 70 años de la cautividad babilónica y cuando se están acercando él dice voy a orar señor ya y el señor le da la revelación ahí de Daniel 9 y le da fechas le da días y le dice cuando cuando va a venir el decreto de Artajerjes cuando los muros cuando va a venir la reconstrucción de los muros si mal no recuerdo y cuando va a venir el Mesías y queda la septuagésima semana de Daniel estos siete años que son la tribulación futura o sea todo está entretejido me gusta como lo dice Steve Lawson lo has oído tú seguro que es como está digamos que es un bordado es estable si le jalas por aquí el hilo por acá le vas a jalar o sea de este lado así es en términos teológicos ahora no estamos diciendo con esta postura que todo está toda ruga está planchada digamos puede haber ciertas cosas en las que obviamente tenemos duda porque el Señor no nos ha revelado en su palabra detalles de muchas cosas pero creemos que es la postura hablando por ejemplo de rapto pretribulacional este el milenio el al aspecto dispensacional en general es la postura que menos problemas presenta y la que refleja creemos la mayor coherencia la mayor uniformidad en todo el texto bíblico cuando después de haber abordado texto tras texto lo estudias en su contexto histórico y ves qué dice aquí qué dice acá qué dice acá y empiezas a ver ah mira esto encaja así y así y así y así es la que da lugar de la manera más natural más coherente más natural bueno ya dije natural a esta postura teológica simplemente una y otra vez regresamos terminamos donde empezamos cuando tú interpretas de manera literal gramático histórica la palabra terminas ahí en términos generales por eso regreso al pastor MacArthur como una ilustración yo sé trabajo para él sirvo en su iglesia soy tendencioso entiendo pero no lo digo solo porque lo quiera lo respeta lo respete sea nuestro pastor y demás y jefe y demás es porque realmente lo creo porque lo ve en el texto porque lo he estudiado y digo esto es natural ahí está y lo cito él porque como él lo dice después de 55 años de estar estudiando la biblia prácticamente no ha cambiado su teología claro porque lo que estudiaste aquí se confirma acá acá y está en caja y los que tengan menos años en el ministerio lo vas viendo poco a poco estudias Génesis y luego estudias tal libro y el otro y vas viendo ah mira esto sí claro aquí el señor reveló más de esto más de esto más de esto más de esto y terminas ahí sí creo que esa postura es la que la que otorga la responsabilidad de armonizar ambos testamentos al ser humano no o sea hay hay tensiones en la escritura como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre y es nuestro trabajo creer a ambas porque ambas están en el texto y armonizarlo de según lo que están las escrituras poder explicar ambas verdades y predicarlas congruentemente sin que se contrapongan una con otra y creo que aquí es la misma la misma situación la postura dispensacionalista pone sobre nosotros la responsabilidad de armonizar el texto y de nosotros hacer la labor de exégesis y de estudio y de profundizar en las verdades de aquellas cosas que van a ser en un futuro agregaría yo también ahí tú mencionaste las promesas hechas a Israel pero también Luis me parece un argumento muy importante del dispensacionalismo es las promesas hechas al Mesías y el reino que tendría él en la tierra y en un estado mucho mejor a las condiciones actuales pero no el estado eterno y donde tendría que él reinar desde el trono de David en Jerusalén sobre las naciones y un reino donde restaurar el templo donde él fuese donde él fuese el regidor y con su vara y de pronto eliminar esas y ponerlas sobre la iglesia o verla de una parte simbólica espiritual como dices tú elimina principios importantes de la interpretación bíblica sí de acuerdo sí de acuerdo contigo Josué estamos diciendo lo mismo creo con diferentes palabras las promesas al Mesías son las promesas que Dios le dio a Israel pero claro sí o sea es lo mismo no no puede cumplirse el pacto davídico el pacto nuevo y el pacto abrámico incluso el pacto sacerdotal a menos de que haya un reino en la tierra el templo de Ezequiel capítulos 40 al 48 eso se va a cumplir y Daniel incluso si hermano recuerda el hermano James Montgomery Boyce que de lo que yo recuerdo la verdad no estoy muy familiarizado pero él reconoce en Daniel no me acuerdo de la postura que él tenía un hermano fiel al Señor pero él el presbiteriano si mal no recuerdo este Montgomery Boyce que tiene todos tantos buenos comentarios él reconoce por ejemplo Daniel 2 que es la columna de la profecía bíblica él reconoce que la postura premilenialista era la que más sentido tenía cuando vas a Daniel 2 Daniel 7 ahí cuando el Señor revela te acuerdas la estatua los diferentes materiales de la estatua representan diferentes reinos son reinos físicos no puedes tomar por ejemplo la estatua de Daniel es decir el texto es claro la cabeza de oro Babilonia los brazos Medo Persia luego viene Grecia luego Roma luego la Roma revivida y la roca que es Cristo o sea cómo va a ser que históricamente se cumple eso Babilonia en la orden secuencial de imperios histórico pasó se cumplió esa profecía vino Babilonia vino Medo Persia vinieron los griegos luego vino Roma y luego falta la Roma revivida le llamaríamos así a los diez reyes encabezados por el anticristo luego la roca que es Cristo no puede ser la primera venida de Cristo cuando todo en la estatua fueron reinos físicos literales tiene que ser un reino físico obvio en dos etapas la parte milenial y luego el estado eterno pero no puede ser algo espiritual cuando de la cabeza a a los este a los a las piernas todo es físico representado por la imagen y luego los diez reyes nunca ha habido una coalición de diez reyes en la historia de Roma eso está por venir eso encaja con lo que viene en el resto de la revelación de Dios apocalipsis y demás entonces tiene que ser un reino físico que llenará la tierra y luego reinará por todo y también entonces ese es un punto muy importante si la restauración de las tribus excelente pues que que delicia platicar contigo Luis muchísimas gracias por tu tiempo gracias por todo lo que nos ha compartido con nosotros por brindarnos un poquito de tu de tu tarde y sabemos que que estás ocupado así que vamos a dejarte ir pero muchísimas gracias otra vez por por esta conversación y esperamos tenerte en la ciudad de México muy pronto Luis gracias pues eres muy amable igualmente gracias por el privilegio sabes que los queremos llevamos a México en el corazón como dije los queremos y estamos para servirles en lo que podamos muchísimas gracias y esperamos verlos pronto gracias Luis un abrazo gracias un abrazo